¡Atención Chile! ¡Atención España! ¡Atención el mundo entero! Desde este momento se encienden los micrófonos de Radio Impacto Gitano y su frecuencia en vivo en nuestra segunda temporada de Entrevistas 2015, junto a nuestro director y comunicador, Tony Vila. ¡Bienvenidos! La estrella va caminando donde el viento le lleva, y ocultando en cada sitio su identidad entre la niebla, perdido en una galaxia. Esta es la segunda temporada 2015 de Entrevistas en Vivo en Impacto Gitano, la radio gitana de Chile. ¡Qué glorioso! ¡Claro que sí! A través de la Frecuencia Mundial de Impacto Gitano. En este día nos ponemos rumberos al 100. ¡Rumberos a tope! Saludando a la gran cantidad de audiencia que hasta ahora me acompaña. A través de la Frecuencia Mundial de Impacto Gitano. ¡Claro que sí! En vivo y en directo. En este día maravilloso, me siento súper, súper contento, súper feliz, porque quiero presentar a este tremendo amigo de la radio. Su música nos gusta. ¡Talento, arte, simpatía! Para ustedes, señoras y señores, presento en Impacto Gitano, la radio gitana de Chile. En esta segunda temporada 2015. A este tremendo amigo, para ustedes, con todo el cariño del mundo, presento a través de los micrófonos de la radio, a Rumbero del Viento, en una maravillosa entrevista. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Bienvenido, Rumbero! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Qué gusto me da escucharte! Igualmente. Querido Carlos, bienvenido a Impacto Gitano. Con este tremendo aplauso, te damos la bienvenida. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Por el arte del rumbero! ¿Cómo te sientes, Carlos? Bien, bien. Me siento muy bien. Acompañado con todos vosotros, de verdad. Recibo mucho cariño. Claro que sí. Por acá te queremos muchísimo. Ayer quedó manifestado en ese maravilloso promocional que grabamos. ¿Qué te pareció esa experiencia? Me pareció. Me pareció estupendo, estupendo. Me dejó muy marcado también lo de la chica esta, Rosy. ¿Sabes? Me emocionó. Me llegó muchísimo al corazón. De verdad. Eso es lo importante de la música, que nos permite emocionarnos. La música, bueno, alimenta el alma, el espíritu de los seres humanos. Claro. Es que nunca sabes dónde va a llegar tu música. Nunca lo sabes a dónde va a llegar. Claro que sí. Hace muchísimo tiempo, muchos y muchos auditores siempre están pidiendo tus canciones. Y me dicen, me dicen constantemente, hoy qué arte tiene este muchacho. Que canta lindo. Espectacular, espectacular. Siempre, siempre son mensajes positivos. Y eso nos llena de placer. A mí más, de verdad. Muy contento, muy contento de que le guste tanto mi música. Claro que sí. Cuéntame, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo llega la visión musical a ti, a tu corazón? Porque parte del corazón. ¿Cómo llega la música a tu corazón? Claro. Sí, sí, hombre. Yo la música la llevo ya desde niño, ¿sabes? Eso se nace, ¿sabes? Se nace. Se puede aprender, pero yo creo que se nace, ¿sabes? Y desde niño, pues yo siempre, ¿sabes? Tuve mis canciones, siempre compuse. Pero en serio me puse con la música ya hace 15 años, ¿sabes? Y me puse a tocar por garitos, orquestas, todo, ¿sabes? Y sacando a base de maquetas. Hasta llegar y sacar este CD y colgarlo en YouTube para toda la gente. Claro que sí. Una tremenda, tremenda acogida. Mundial ha tenido tu música. Y en este día me siento súper contento, honrado, rumbero, de entrevistarte. Para conocer un poquito más de los planes de todas las cosillas tan importantes en tu carrera. Pues sí, de verdad, hombre. La verdad es que sí. Es muy agradable que alguien como tú, de verdad, apoyes tanto a los flamencos que tal y como está la industria musical hoy día. Para eso nació Impacto Gitano, obviamente, para apoyar esta música. Durante las 24 horas del día, estimado rumbero, estamos dando caña. Y bueno, esta propuesta ha sido una maravilla hasta el momento. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo estoy muy contento, muy contento de hablar con todos vosotros. También le quiero mandar un saludo a María José, ¿sabes? Porque la pobre siempre tiene mucha paciencia conmigo por vía WhatsApp, ¿sabes? Nuestra subdirectora. Trabaja ahí a tope, a tope, a tope, todos los días. Sí, sí, sí. La pobre tiene mucha paciencia con todos los artistas. Claro que sí, claro que sí. Yo casi nunca hablo con los artistas. Para eso está ella, que hace los contactos. Pero siempre estamos trabajando. Yo estoy acá siempre trabajando en los estudios, editando los videos, editando los contactos. En fin, hay mucho trabajo por acá en la radio y se hace con mucha alegría, con mucha ilusión. Claro, claro, claro. Es que, ¿sabes? Lo que tú haces es muy bonito. Tenía que haber más radios como la tuya porque, de verdad, es una oportunidad única, ¿sabes? Para los flamencos que haya una persona como vosotros que les dé esa promoción a la música flamenca. Claro que sí. Yo estaba viendo a través de las redes sociales, estimado Carlos, y estaba viendo que tú estás como alucinando con esto llamado Impacto Gitano, con esta radio tan maravillosa, y me sentí muy contento. Ahora me metí a Instagram y vi unos comentarios tuyos y me dio mucha alegría. Sí. Se agradece, de verdad, se agradece. Muchísimo, muchísimo. He estado súper resfriado, estoy con una amigdalitis. ¿Para qué te cuento? Pero igual estoy acá trabajando. Mucho ánimo. Claro que sí, estoy con una amigdalitis, estoy con medicamentos, pero acá estoy en la radio trabajando con arte, con alegría, entrevistándote. Esa es la idea que teníamos hace mucho tiempo. La música tuya gusta por acá en Latinoamérica y nos llena de placer en esta oportunidad conocer un poquito más de Carlos, Rumbero del Viento. ¿Por qué surge este nombre? Rumbero del Viento, hombre, es un nombre porque, mira, yo le compuse una canción, ¿sabes? A Jero, el componente de Los Chichos, porque para nosotros somos fans, número uno de Jero, de Los Chichos. Y le compuse una canción que hablaba como de Rumbero del Viento, Rumbero del Viento, y al final pues me quedó a mí, lo de Rumbero del Viento, ¿sabes? Por un tema que le compuse a Jero, de Los Chichos. Y al final, pues, Rumbero del Viento, pues me quedó a mí, ¿sabes? Por un tema que yo le compuse a Jero, de Los Chichos. Claro que sí, muy, pega mucho, bien potente el nombre, así que nos sentimos súper contentos en este día de compartir un poquito más de sueños, de planes, de desafíos. 15 años en la música. Pues sí, pues ya llevo 15 años luchando para llegar siempre a mis metas y espero, pues, a ver si desde aquí le pido a algún productor o una discográfica que, pues, que se fije en mí, mi música. También deseamos lo mismo para ti, Carlos. Te lo dije otra vez por mensaje en WhatsApp, te lo dije. Sí, sí. Qué evidente. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Qué evidente el talento, el carisma. Bueno, hay muchos artistas que suenan acá en la radio, que son alrededor de 400 los artistas que suenan acá en Impacto Gitano, pero tu música a mí particularmente es especial porque me hace emocionarme, me hace alegrarme, me hace... Cumple el objetivo que cada artista entrega, en este caso de comunicar, entregar un mensaje positivo, quizás, no sé, estira para arriba, estira para arriba, tira para arriba, disfruta, sonríe. Y en resumirás cuenta, tu música, Carlos, nos llena de placer, nos llena de satisfacción porque también entrega un poquito de alegría, de compañía a la gente que nos sigue, a la gente que nos escucha constantemente. Claro, claro. Es que yo es lo que intento, ¿sabes? También dar alegría, no solamente dar tristezas, aunque a veces mis canciones alguna, pues, sea triste, pero yo espero, ¿sabes? Dar alegría siempre, es lo que intento, ¿sabes? Dar alegría. Hay una canción emblemática, voy a ponerla, Carlos, ¿me permites? Ahí va. Sí. Esta canción, ¡guau! Madre mía, comenzó a sonar acá en Impacto Gitano, y fue un bombazo. Estoy hablando como un fugitivo. Tremenda, tremenda canción. Cuéntame un poquito de ella. Sí, como un fugitivo, hombre. Nació porque es una canción, como te dije ayer, que allá por los años 80 la compusieron los Utrera, y fue una canción que me gustaba mucho porque era tipo balada, y yo lo que hice fue recuperarla y hacer la rumbera, a mi estilo, llamarla un poco a mi terreno. Claro que sí, una canción maravillosa. Ahí estuvimos promocionándola, hicimos un video maravilloso del contacto que realizamos contigo ayer, y, bueno, estamos súper contentos porque han llegado muchos mensajes a la radio felicitándote por el arte. Así que esperemos, esperemos que alguna productora, algún productor se fije en el talento, en el arte de nuestro querido amigo. ¿Algún proyecto para este año 2015, Rumbero? Sí, sí, acabo de meterme ahora mismo en el estudio y estoy grabando, pues, un disco donde hay temas todos compuestos por mí, letra y música, y son unas rumbas muy bonitas y unas baladas muy bonitas para escuchar. ¡Qué lindo! Lo presentaré en primicia, de verdad, tener mi palabra para todos vosotros. ¡Qué lindo, Rumbero! Eso nos llena de placer. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Que el arte no pare! Claro que sí. ¿Estaríamos entonces trabajando netamente en el estudio? Sí, sí, estoy trabajando en el estudio. Yo pienso que a finales de verano estará por ahí. ¡Qué lindo! Queremos escucharlo. Tengo ansia ya de escuchar ese material tan maravilloso, así que tengo toda la fe del mundo que va a ser un pelotazo, una bomba mundial, ese material inédito que vamos a presentar a través de la radio con todo el cariño. Así que, estimado Rumbero, me gustaría que con todo el cariño el mundo saludes a esta obra, a toda la sintonía que te escucha. Sí, le mando un saludo muy grande para todos los oyentes de Empatos Gitanos y para todo el que pone la radio de Chile, para todo el mundo. Claro que sí. Besos para todos. Claro que sí, un saludo cariñoso para todo el mundo que hasta ahora está en la sintonía de la radio. Presentemos esta canción entonces, Rumbero, vámonos con ella. Preséntela nomás, querido amigo. Pues ahí os dejo mi canción como un fugitivo. Espero que os guste a todos. ¡Olé, vamos! ¡Qué talento! Es Rumbero del Viento. En esta segunda temporada de entrevistas a través de Impacto Gitano, la radio gitana de Chile. Sigue sufriendo y no sabe qué hacer. Está cansado de escapar, no puede ser, va a la deriva siempre escondiéndose en un rincón donde no lo puedan ver, la ley que le persigue, porque el robo. Eres como un fugitivo siempre enajando a la deriva. Está marcado mi destino, siempre perseguido por la policía. Solo le queda esperanza de ser libre algún día. Bajo el cielo las estrellas va caminando donde el viento le lleva. Y ocultando en cada sitio su identidad entre la niebla. Perdido en una galaxia, donde el sol ya no calienta. Perdido en una galaxia, donde el sol ya no calienta. Se invadía los problemas de la sociedad, necesitaba un día, tuvo que robar. Y desde entonces caminaba aquí para allá, porque la ley puso precio a su libertad. Y en el palco la justicia, y después robaron. Eres como un fugitivo siempre enajando a la deriva. Está marcado mi destino, siempre perseguido por la policía. Solo le queda esperanza de ser libre algún día. Bajo el cielo las estrellas va caminando donde el viento le lleva. Y ocultando en cada sitio su identidad entre la niebla. Perdido en una galaxia, donde el sol ya no calienta. Perdido en una galaxia, donde el sol ya no calienta. Perdido en una galaxia, donde el sol ya no calienta. Perdido en una galaxia, donde el sol ya no calienta. Eres como un fugitivo siempre enajando a la deriva. Y el sol ya no calienta. Quitió su identidad entre la niebla, perdido en una galaxia, donde el sol ya no calienta. Desde San Antonio, Chile, para todo el planeta, esto es El Sonido Gitano de Impacto Gitano. Hola, soy Rumbero del Viento, aquí os presento mi nuevo single, Como las Rosas. Espero que os guste. Un saludo muy grande para todos los oyentes de Impacto Gitano. Hasta pronto, amigos. ¡Ole, ole, ole, ole! Ahí escuchamos el saludo de Rumbero del Viento, que suena fuertemente a través de Impacto Gitano. Queremos agradecerlo con todo el cariño, Rumbero. Sí, sí, mira, en primer lugar, hombre, te quiero mandar todo a mi fuerza, de verdad, y que te pase pronto esa amigdalitis, que te veo que estás cascado de la garganta, de verdad. Claro que sí, es evidente, evidente, porque acá en Chile estamos de invierno, ¡ay! Y los cambios bruscos de temperatura nos afectan. Aquí estamos, asándonos de calor, aquí en España. Me imagino, puntualmente, ¿en qué lugar estás en España? Yo soy de Gallego, yo soy de Galicia. ¡No me diga! ¡Qué lindo! Sí, 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 sí. O sea, aunque no lo parezca con la música que tengo, pero soy gallego. ¡Qué lindo! Eres el primer artista de Galicia. ¡Qué lindo! Tremendo arte. Maravilloso. ¿Cómo nace Rumbero, la idea de crear y llevar a la memoria la rumba antigua? ¿Cómo nace la idea? Bueno, pues nada, pues la idea nace de que esta música, pues la verdad, que es la banda sonora, es la banda sonora, ¿sabes? De mi infancia, ¿sabes? De lo de mi generación. Y es una música, pues que siempre nos ha gustado, ¿sabes? Y siempre quise recuperarla. Yo siempre, el estilo mío de cantar, pues siempre fue un poco parecido. Y como mi estilo era muy parecido, pues quise recuperar ese tipo de música y darle mi toque fresco. Eso es lo que quise. Claro que sí. Y hay una canción maravillosa que me enviaron gentilmente, que se llama El Tren del Olvido. Me hizo recordar esa canción. Sí, esa canción, El Tren del Olvido, yo buscando por internet en su tiempo, al final encontré una maqueta de Juan Antonio Jiménez Muñoz, Jero. Y yo la quise recuperar esa canción porque nadie la había cantado y yo la quise versionar a mi manera. Hay tantos amigos jeristas que nos siguen en todo el mundo. A esta hora también le enviamos un saludo cariñoso. Un tremendo genio de la música, el Jero. Sí, sí, sí. Un monstruo para nosotros, el rey, sin duda alguna, el rey de la rumba. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo con ese concepto. Háblame un poquito de esta canción, entonces, El Tren del Olvido. Sí, sí, la música sí la he compuesto yo toda, la he versionado, la hice, la baté a mi estilo, pero lo que es la letra es de Juan Antonio Jiménez. Yo la escuché y dije, guau, qué lindo, qué lindo. Y me acordé inmediatamente del Jero. Sí, es lo que intenté, ¿sabes? Hacerla viva, la canción, ¿sabes? Para que sonara bonita y que le gustara a todo el mundo, ¿sabes? Que la pudiera escuchar. Claro que sí, una maravillosa canción. Así que presentémoslas con todo el cariño. Esto se llama El Tren del Olvido a través de Impacto Gitano. Así que, querido amigo, para que todo el mundo conozca un poquito más de tu música a través de la radio. Pues nada, os dejo con El Tren del Olvido una maravillosa canción para que espero que os guste a todos los oyentes de Impacto Gitano. ¡Olé, vamos! En este día maravilloso, estamos entrevistando a Rumbero del Viento. Claro que sí, en esta segunda temporada de entrevistas en vivo a través de Impacto Gitano. ¡Suscríbete al canal! Después de trabajar toda tu vida y conseguir respeto entre los sabios, te dejas engañar por la mentira. No debes olvidar que eres gitano. El mismo día, aunque la conociste, seguiste sin pensar las consecuencias. Ahora te das cuenta y la maldices, por ver que es la que te domina es ella. En la mañana de la noche y suele vestir de blanco, primero te da alegría, después te la va quitando. Al rico lo vuelve pobre y van pasando los años, cuando te quieres dar cuenta ya eres un muñeco de trapo. Engánchate en el gran tren del olvido, el que no tiene parada, pero para conseguirlo tienes que tirarte en marcha. Engánchate en el gran tren del olvido, el que no tiene parada, pero para conseguirlo tienes que tirarte en marcha. En la mañana de la noche y suele vestir de blanco, primero te da alegría, después te la va quitando. Al rico lo vuelve pobre y van pasando los años, cuando te quieres dar cuenta ya eres un muñeco de trapo. Engánchate en el gran tren del olvido, el que no tiene parada, pero para conseguirlo tienes que tirarte en marcha. Engánchate en el gran tren del olvido, el que no tiene parada, pero para conseguirlo tienes que tirarte en marcha. Engánchate en el gran tren del olvido, el que no tiene parada, pero para conseguirlo tienes que tirarte en marcha. Hola, soy Rumbero del Viento, aquí os presento mi nuevo single Como las Rosas, espero que os guste. Un saludo muy grande para todos los oyentes de Impacto Gitano. Hasta pronto, amigos. En este día glorioso, estamos entrevistando a Rumbero del Viento. Ahí está sonando fuertemente el saludo que enviaste, Carlos, a la radio. Sí, sí, sí. También, con todo el deseo del mundo para todos los oyentes de Impacto Gitano. Claro que sí. Hay una canción maravillosa que nos piden por acá los oyentes que se llama Como las Rosas. ¿Cómo nace esa canción, estimado Rumbero? Sí, esa canción, esa canción yo la compuse ya hace unos años y la compuse como tipo balada también y la quise recuperar y también hacer la rumbera con unas letras muy bonitas para que todo el mundo las escuchara y le gustara, claro. Claro que sí, un éxito rotundo, una canción maravillosa. Son tres canciones las que suenan acá en la radio tuya, que es esta, Como las Rosas, Como un Fugitivo, y El Levante, esa rumbita también bastante simpática. Tira para arriba, buena onda. Sí, sí, sí. Esa es bastante simpática, sí, esa canción. Claro que sí. Así que estamos contentísimos, Rumbero, de escucharte, de conocer los planes y los desafíos para este año. Cuéntame el mayor logro musical que tú tienes. Hombre, el mayor logro musical para mí es haber colgado los temas en YouTube y tener un millón y pico, un millón y medio de visitas, ¿sabes? Como un Fugitivo, por ejemplo, tiene un millón seiscientas y pico mil, ¿sabes? De visitas. Y las otras, pues, cinco mil y pico y estoy muy contento de ese resultado, la verdad. Claro que sí, asombroso. Y cuéntame, ¿cómo es la recepción de la gente, de los españoles, del mundo entero, con tu música? Sí, sí. Aquí muy buena, aquí muy buena, pues, tocando, trabajando y haciendo proyectos. Eso es lo importante, que el arte nunca pare. Claro. No va igual lo deprisa que yo querría, pero bueno, todo poco a poco se va haciendo, poco a poco. Claro que sí. Cuando te presenta en vivo, ¿cómo es la reacción del público? Hombre, la reacción del público siempre es buenísima, siempre, siempre. Aún hace poco tuve una actuación y de verdad que me sorprendí de la gente que había venido y se sabían todas, todas las canciones, se las sabían todas. Se las sabía mejor que yo. Qué bueno, qué arte. Me están llegando muchos mensajes y me están diciendo, bueno, acá, ¿va a cantar el rumbero o no va a cantar? Qué arte. Están pidiendo que cantes, rumbero. Hombre, yo puedo arrancarme a capela un trozo. ¡Olé, vamos! Sin ti soy como un vagabundo, deambulando en este laberinto, del cual no le he encontrado salida, porque no te tengo conmigo. ¡Olé! ¡Tremendo, tremendo! Ahí estaba el cante de nuestro querido amigo Rumbero del Viento. Hay una canción que me encanta, ya te lo dije, Carlos. Se agradece enormemente ese cante, ese cante en vivo. Gracias, gracias. Canta espectacular. Me encanta tu música. Y bueno, esperamos que todos estos sueños, estos planes, se concreten, se concreten y que sea un éxito tu disco. ¿Tienes pensado el nombre? Sí, sí, sí. Ya tengo el nombre, ya he sacado el título. Lo voy a llevar por título Metido en un laberinto. Perfecto. Querido amigo, ¿y cómo la familia? ¿Cómo afrontó esto de tu labor artística? ¿Tienes el apoyo de tu gente, de tus seres queridos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mi familia siempre, siempre. Siempre me ha apoyado. Siempre, siempre. Eso es súper importante. De valioso. El aporte también de los seguidores, de los fans. Están llegando muchos mensajes diciendo, ole, ole, que el arte no pare, que viva, que viva, rumbero del viento. Imagínate. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Presentemos esta canción que me encanta. Yo pienso que es una de las canciones más lindas tuyas, ¿eh? El Levante, me encanta. ¿Te gusta mucho El Levante? Oh, de todo el rato. Bueno, pues, sí, me alegro. Bueno, pues, le presento El Levante para todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo para todos. ¡Ah, ya! Tremenda, tremenda canción con el rumbero del viento. Recuerdo aquella vieja tarde de Mallorca, cuando nos conocimos junto a aquella salina. ¡Ah, ya! Tremenda, 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 tremenda. ¡Ah, ya! Tremenda, 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 tremenda Conmigo quería compartir Y ojalá cada día sople fuerte el levante Y que tus besos y los míos nos devuelvan el tiempo Y que nos ponga en cielo mina o de estrella Y tu corazón y el mío forben juntos en una barca Y ojalá cada día sople fuerte el levante Y que tus besos y los míos nos devuelvan el tiempo Y que nos ponga en cielo mina o de estrella Y tu corazón y el mío forben juntos en una barca Y ella tuvo que partir a su ciudad capitana y se despidió de mí Me dijo que me quería y que no se olvidaría de mí Y que su vida conmigo quería compartir Y ojalá cada día sople fuerte el levante Y que tus besos y los míos nos devuelvan el tiempo Y que nos ponga en cielo mina o de estrella Y tu corazón y el mío forben juntos en una barca Y ojalá cada día sople fuerte el levante Y que tus besos y los míos nos devuelvan el tiempo Y que nos ponga en cielo mina o de estrella Y tu corazón y el mío forben juntos en una barca Y tu corazón y el mío forben juntos en una barca A través de la frecuencia mundial de Impacto Gitano Completamente en vivo Con este tremendo artista El rumbero del viento Ahí escuchamos el levante Querido amigo Sí, es una canción muy bonita Que compuso en su día Es una historia a media real, de verdad Es maravillosa Cuéntame un poquito más detalle de esta canción ¿Cómo nace? Sí, pues esta canción nace en Mallorca Esta canción nace en Mallorca Estaba por Mallorca Estaba tocando Y nada, pues salió, surgió esta canción Con la guitarra me puse a componerla Y la compuse Una de las canciones emblemáticas Del rumbero del viento Por la que suena fuertemente Ya hace un par de semanitas Tú la colgaste Y empezó a sonar automáticamente A través de la radio Pues yo no me esperaba No me esperaba que llegara de verdad Mis canciones tan Que atravesaran el continente De verdad Me ha sorprendido muchísimo Para eso nació Impacto Gitano Estimado Carlos Para apoyar a todos los artistas Son más de 400 los artistas Que suenan fuertemente a través de la radio Y bueno, estamos trabajando con mucha ilusión Con mucha esperanza Tratar de apoyarlos a todos Tratar de engrandecer el arte español Para eso nació Impacto Gitano Y si tú escuchas la radio Durante las 24 horas del día Estamos dándole caña Dándole caña Dándole caña Sí, sí, sí Por eso te digo Que de verdad Es una frecuencia muy buena Y una oportunidad Pues única Para todos los flamencos De verdad Claro que sí Claro que sí Se hace con tanto, tanto cariño Dicen por acá Los mensajes que llegan a la radio Me dicen Guau Me derrito con el rumbero Qué lindo Muchas gracias hombre Muchas gracias De verdad Quiero agradecerte De esta gentileza tan grande Con nosotros De poder entrevistarte De conocer un poquito más De tu música Saber cuántas canciones Trae el disco Eso también me interesa muchísimo ¿Cuántas canciones trae el disco? Las canciones del disco Van a traer 11 canciones 11 canciones ¿Ya las tienes todas listas? ¿Estás trabajando en ello? No, no Ya están todas listas Ya estoy grabando Estoy grabando Y estará Ya te digo A finales de verano Por ahí Estará Pienso yo Así que vamos a estar esperando Con muchas ansias Ese momento Para poder también presentar Tu nueva música Tu nuevas canciones Sí, sí Con todo el cariño Y lo prometido De verdad Que lo presento ahí De verdad En exclusiva Para vosotros Te doy mi palabra De verdad Qué lindo Muchas gracias Agradece Rumbero Ole, ole, ole Por el arte Para nosotros Para nosotros verdaderamente Es tan importante Apoyar a los artistas Veo tus videos ahí Y me da mucha alegría Me da mucha ilusión Cuando escucho tu música Y sé que vas a llegar muy lejos Tu música especial Te lo dije Y para nosotros verdaderamente Apoyarte Es un placer enorme Ojalá 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 Dios te oiga De verdad Ojalá Claro que sí Así que todo ahí Atento a las redes sociales Eso es súper importante También Rumbero Me gustaría que dieras Tus redes sociales Para que todos los oyentes La gente que nos sigue Te apoye Te dé un me gusta Que revise tu música Sí Le doy gracias a todos Le doy gracias a todo el mundo De verdad A todo el mundo Que entra y ve mis videos Y descarga mis canciones A todo el mundo De verdad Le doy las gracias de corazón Qué lindo Qué lindo Es la humildad Y la simpleza De este tremendo artista Que verdaderamente Te deseamos todo lo mejor Rumbero De verdad Te lo decimos Por acá Cuenta con este medio tan lindo Que nació para quedarse En miles y miles de corazones Así que vamos a estar siempre Apoyándote Con una sonrisa en los labios Pues muchas gracias De verdad Eso se agradece De verdad Gracias a todos Hay una canción Estimado amigo Que se llama Por su amor Háblame Cómo nace ella Sí, bueno Ese tema Es un tema Hombre que compuse También en su día Y para mí Hombre son todas especiales Pero bueno Este tema Es un tema muy especial Porque la compuse En un momento Bajo de mi vida Y por eso Te digo Que es una canción Muy bonita Para mí Y que me gusta mucho Escuchémosla inmediatamente ¿Te parece? Vamos Con tu permiso En este día glorioso En esta segunda temporada Estamos disfrutando De la música De Rumbero del Viento Esto se llama Por su amor El impacto gitano La radio gitana de Chile La música La música Si es que no te quiere, debes olvidarla, y aún sigue soñando con aquel pasado. Por su amor, no quedaría yo, era mi corazón, y ahora que no la tengo la voy a ser de menos. Por su amor, no quedaría yo, era mi corazón, y ahora que no la tengo la voy a ser de menos. Música Por su amor, no quedaría yo, era mi corazón, y ahora que no la tengo la voy a ser de menos. Por su amor, no quedaría yo, era mi corazón, y ahora que no la tengo la voy a ser de menos. Por su amor, no quedaría yo, era mi corazón, y ahora que no la tengo la voy a ser de menos. Por su amor, no quedaría yo, era mi corazón, y ahora que no la tengo la voy a ser de menos. Música Estimado rumbero, esto traspasa los límites de la música, traspasa los lazos humanos de amistad, de cariño. Queremos a esta hora agradecerte tu tiempo, la gentileza que tuviste con nosotros, de mandar ese saludo tan maravilloso que suena en la radio, y en resumidas cuenta conocerte un poquito más. Nada, hombre, por Dios, de gracias ninguna, hombre. De gracias mías, de que me apoyéis, de verdad, vosotros. De gracias nada. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando juntos, engrandeciendo tu música, apoyándote, así que siéntete como en tu casa. Esa es la idea. Para eso nacieron las entrevistas a través de la radio, para que los artistas se expresen, den su punto de vista, sus planes, sus desafíos, en fin. Claro, es que es un gran apoyo muy grande, la radio esta de impacto gitano para todos los flamencos, como te digo, que es que no hay muchas oportunidades tampoco hoy día, tal y como está la industria musical, pero bueno, también al mismo tiempo, las redes sociales también, es un trampolín también muy alto, yo pienso, ¿sabes? Que te escucha gente que no imaginas. Claro que sí, y la señal llega para todo el universo, esa es la idea. Empapar de arte el universo, con tu música y con todos los colegas ahí que estamos dándole caña, con mucha fuerza. Claro, claro, esa es mi meta, esa es mi meta. Estimado Rumbero, ¿qué quiere decir a través de la radio? ¿Qué nace decir hasta ahora? Pues nada, que sigan confiando en mi música, que me sigan apoyando y que dentro de poco, pues presentaré un nuevo disco para todos y que me sigan. Yo me comprometo, cuando usted tenga el disco y tenga la fotografía y la portada del disco, usted la manda a la radio y va a quedar destacada en el banner de la página web para apoyarte también, así de la forma que tú te lo mereces, de verdad. Sí, sí, pues nada, lo dicho, ya queda tratado, no te preocupes, que en cuanto el disco esté listo, yo me pongo en contacto con vosotros y sin problema ninguno. Claro que sí, ahí vamos a darle caña. Así que Rumbero, fue un placer escucharte en este día glorioso, en este día tan maravilloso, por acá en Chile estamos celebrando el Día del Padre, imagínate. Pues felicidades a todo el mundo. Sí, saludamos a todos los papitos que hasta ahora están escuchándonos a través de la frecuencia en vivo. Así que estimado Rumbero, solamente queda agradecer, confíe en las manos acá de Impacto Gitano porque vamos a mover su carrera mucho, muchísimo, con mucho arte. Pues nada, gracias a vosotros por confiar en mi música y hasta pronto, y un beso y un abrazo a todos. Quiero también agradecerte y este maravilloso momento radial va a quedar también en nuestro canal maravilloso del Impacto Gitano, para que recuerden toda esta entrevista tan maravillosa. También una forma de demostrarte el cariño, nuestro respeto, nuestra admiración, es colgando esta maravillosa entrevista a través de nuestro canal. Vale, vale, pues nada, pues muchas gracias a todos. Gracias Rumbero, que estés bien, bendiciones. Venga, igualmente. Gracias, nos vemos. Ahí está Rumbero del Viento, con esta canción emblemática de Impacto Gitano. Como las rosas, en vivo y en directo en esta segunda temporada. Fatal de mi garganta, pero aquí estoy, aquí en la radio, trabajando con mucha alegría para ustedes. Así que presento esta canción con nuestro querido amigo, agradeciendo esta enorme sintonía que nos regalaron en este día maravilloso. Es Rumbero del Viento, como las rosas. Si pudiera retroceder el tiempo, me pediría estar contigo. Y volveré a aquellos momentos que contigo yo he compartido. No hay de que besar a otros labios, pero ninguno como los tuyos. Los que en mi vida se cruzaron, tú eres los que yo más quiero, que yo más quiero, por ellos muero. Elas tan bonita, ay, como la rosa, la quería tanto. Qué pena de aquello, qué pena de aquello. Ay, cuando la recuerdo. A veces recuerdo tu sonrisa, y en lo que es mi perdón sentido. No hay de que besar a otros labios, que el amor que tú un día me diste, era libre como el pensamiento. No hay de que besar a otros labios, pero ninguno como los tuyos. No hay de que besar a otros labios, pero ninguno como los tuyos. Eras tan bonita, ay, como la rosa, la quería tanto. Qué pena de aquello, y me vuelvo loco cuando la recuerdo. Ay, cuando la recuerdo. Ay, cuando la recuerdo. No hay de que besar a otros labios, pero ninguno como los tuyos. No hay de que besar a otros labios, pero ninguno como los tuyos. No hay de que besar a otros labios, pero ninguno como los tuyos. Desde San Antonio, Chile, para todo el mundo, te acompaña con la música del corazón, Tony Vila, en Impacto Gitano. Somos Impacto Gitano, con cariño y con sabor. Queremos agradecer las millones de visitas que sumamos en nuestro canal de YouTube, que nos permiten crecer y creer que podemos más. Te invitamos cada fin de semana a escuchar y formar parte de nuestra numerosa familia, en la segunda temporada de Entrevistas en Vivo 2015. Con todo el arte de nuestros grandes artistas que tanto promocionamos en nuestra gran Radio Impacto Gitano, de la mano de nuestro director y comunicador, Tony Vila. No te lo pierdas, porque somos Impacto Gitano, la Radio Gitana de Chile. Impacto Gitano, la Radio Gitana de Chile. Entre tantas otras invitaciones, Impacto Gitano te invita a que visites la web www.radioimpactogitano.com. Entérate de todas las noticias, festivales, fotografías y la fantástica señal online. Impacto Gitano en las redes sociales. Búscanos en Instagram como Impacto Gitano. ¡No te lo pierdas! Si no te tengo, yo no me canso de esperar. Quiero besarte como agua en mi sol. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!